En 15 días hice un recorrido, evidencia de un camino, del paso de maquinaria, de una clausura por parte de la autoridad de Morelia, pero queremos saber qué pasa, don Alejandro, desde la visión de los dueños de los proyectos que argumentan tener todos y cada uno de los trámites en regla para poder hacer este tipo de proyectos. Bueno, pues mira, primero que nada agradecerte la oportunidad porque ha habido aquí un linchamiento mediático, lo sentimos nosotros así o un gran ruido, yo quisiera primero que nada pedirles que abran el Google Maps y pongan Río Bello, ustedes van a poder encontrar ahí al sur sureste digamos de Río Bello, van a poder ver con claridad el camino. Las imágenes de Google Maps son como de 2016, 2017, no son imágenes nuevas. Ustedes van a poder observar que es un camino que ya existía o ya existe desde hace muchos años. Es el camino mediante el cual, es un camino que pertenece en su mayor parte al ejido de Jesús del Monte, atraviesa el territorio del ejido de Jesús del Monte, un área de uso común de ellos y de varios pequeños propietarios, atraviesa el predio nuestro y sigue hasta varias propiedades que hay atrás de nuestra propiedad. En nuestra propiedad se bifurca en tres caminos. Los tres caminos van a dar a través de distintas propiedades hasta el poblado de San Miguel del Monte, por brecha. Esto pues todos los que andan en bicicleta, andan en moto, andan a pie, a caballo, en esa zona que hay muchas personas que por ahí circulan los fines de semana y todo lo saben. Y además, bueno, si abren el Google Maps, yo eso es lo que le pediría a ustedes, pues van a poder ver que es un camino que ya existía desde hace mucho. Lo que se hizo ahora fue una cooperacha entre varios vecinos. Elegido Jesús del Monte, principalmente son los dueños de la mayor parte del camino, digamos, del territorio donde pasa el camino y varios pequeños propietarios para arreglar el camino antes de que vengan las lluvias. Y se rentaron unas maquinarias. Le entramos a la cooperacha varios de los beneficiados, algunos no quisieron cooperar, o algunos cooperaron moviendo su cerca, o por ejemplo Elegido puso el balastre, todo el material que se ha estado usando desde el mismo banco de ahí del Elegido. Entonces, esa es una cosa, un camino que entre varios vecinos se empezó a arreglar. Es un camino que tengo por ahí evidencia de varias solicitudes. Desde hace años se ha venido, desde que estaba en Ingenio Noceti, desde que estaba Fausto, desde que estaban Alfonso Martínez, desde distintas administraciones municipales, la comunidad de Río Bello ha venido solicitando que se arregle ese camino. Porque, bueno, hay una parte que va a pequeñas propiedades, pero hay una parte en la entrada que es un caserío, y ahí se ha pedido que se pavimente, se ha pedido que se arregle. Entonces, ahora hizo una cooperación entre varios y se buscó la manera de arreglar el camino. Esa es una cosa. La otra es que en el predio, concretamente en el predio de nosotros, que somos varios copropietarios, bueno, pertenece al predio a una asociación civil que se llama Campestre Puerta del Bosque. Nosotros estamos en este predio, que es de 17 hectáreas, hemos estado pretendiendo hacer un proyecto campestre de cabañas. Es un terreno que lo adquirimos en el 2000... Bueno, la escritura es de 2007, pero la empezamos a pagar en el 2005. Nosotros lo acabamos de pagar en el 2007, se escrituró primero a tres copropietarios, digamos que eran como tres cabezas de familia o tres cabezas de grupo, y luego se pasa a una asociación civil, porque fuimos involucrando a familiares, amigos, compadres, y se creó esta asociación civil. Desde el 2005, que tenemos posesión del predio, hasta ahorita, 15, 16 años, hemos estado cuidando que no nos roben madera, hemos estado cuidando de los talamontes el predio, hemos estado cuidando de incendios, hemos estado reforestando, hemos estado restaurando... Hay unas partes por donde pasan las motos, y donde pasan erosionan. Entonces hemos estado restaurando suelos en dos o tres partes. Entonces, hemos venido cuidando el predio. Ahorita hay más árboles que cuando lo adquirimos, ¿por qué hemos reforestando? Porque la finalidad de los que nos unimos en esto es la de hacer eventualmente unas cabañas. En este proceso, nosotros en el 2009, solicitamos una licencia de uso de suelo para un fraccionamiento suburbano tipo campestre, que es lo que la ley permite en esa zona. Esto es una densidad rural, creo que es de 12 viviendas por hectárea, o 50 habitantes por hectárea, así lo marca la ley. Sin embargo, nosotros... Ahorita te quiero decir que a pesar de que había la posibilidad de tener una densidad mayor, se eligió una densidad menor, porque la intención vimos era... Bueno, la intención que tenemos es hacer nuestras cabañas para disfrutarlo con nuestras familias y para tener un espacio de recreación. Y si le metíamos más terrenos... Sí, quiero decir con esto que la finalidad no es comercial. Sí se pretende vender algunos lotes, eso te lo digo, porque algunos adquirieron dos o tres, cuatro o cinco lotes, pensando en a lo mejor vender alguno y con ese dinero construir su cabaña, no sé. Pero la idea ahí fundamentalmente es, a través de este procedimiento, no es hacer un desarrollo como los que hay ahí cerca, de avenidas, sino obtener permiso de subdivisión del ayuntamiento para que eventualmente cada quien tenga su título de propiedad, su escritura sobre un lote y que puedan tener una seguridad. Pero bueno, la finalidad ahí es hacer unas cabañas, quizás hacer un área común. Se pensó en algún momento en hacer como un área para hacer fiestas, como un tejabán, digamos así. Hay una zona que está despejada de árboles desde siempre. Ahorita quiero llegar a eso, porque se acusó como que habíamos tumbado cuatro mil árboles, o sea, lo que es una locura, o sea, a lo mejor no se tiene la dimensión, pero cuatro mil árboles es como si hubiéramos rapado 20 hectáreas, más o menos, o sea, no haber dejado ni un solo árbol. Y te quiero decir que no se ha tocado un solo árbol. Primero, porque se están como revolviendo dos cosas. Una es el camino, que efectivamente se está haciendo por varios de los propietarios, de los beneficiarios, digamos, de ese camino, en cooperación, en cooperación. Pero otra es el proyecto. Se ha vendido como que el proyecto, nosotros estuviéramos iniciando un proyecto inmobiliario de gran calado. Ni tenemos el dinero, ni tenemos la intención. Sí hay un procedimiento administrativo que desde el 2009 iniciamos. Imagínate, si fuera comercial, pues no sería negocio, ¿no? 15 años sacando permisos, pues no. Además, también si fuera comercial, pues hubiéramos ido al máximo permitido por la ley de ocupación por hectárea, ¿no? Para vender cada metro cuadrado codiciosamente, pues como se hace en la zona, que a menos de dos kilómetros, pues hay terrenos de 200, 300 metros. Porque la finalidad de esos fraccionamientos es comercial. La finalidad nuestra, ¿no? Porque si hacemos lotes de 200 metros o 300 metros, pues no vamos a dejar un solo árbol en pie. ¿Estás de acuerdo? En este, quiero decirte que internamente, dentro de la asociación, no está permitido tumbar árboles. Si en algún terreno hubiera necesidad de tumbar árboles, nosotros tenemos un procedimiento muy estricto, primero para autorizarlo internamente y luego para presentarlo a los permisos ante la autoridad con todas las condiciones. Si se llegara a tumbar un árbol, hay que reponer varios, muchos más, etcétera, ¿no? Pero no creemos que vaya a llegar allá. Además, lo que se tiene pretendido ahí, de ser cabañas que no alteren el bosque, es que no se va a permitir introducir, por ejemplo, especies exóticas de plantas. No se va a permitir que haya bardas entre terrenos. Se está buscando hacer como una cerca perimetral de todo el proyecto para que entre terrenos no haya cercas, bardas que interrumpan el paso de la fauna. Se está contemplando, no va a haber terrazas, o sea, no se va a hacer como en otros lados, por ahí se puede ver en cualquier lado, que llegan máquinas y un terreno que es en declive lo emparejan, digamos, o hacen terrazas. Acá no se va a permitir, acá tienen que hacer las construcciones sobre postes o calafitos, ¿no? Tienen que estar como volando, digamos, para no interrumpir el flujo del agua. Tienen que hacerse, este, una serie de ecotecnias. No hay una, digamos, si se pudiera observar o quisiera, yo creo que vamos a subir a una página de internet o algo para que vean, digamos, el proyecto y vean que pues no hay una intención ni de deforestar. Hasta el momento no hemos empezado las obras. Por eso te digo que se ha querido como confundir o se ha hecho demasiado ruido mediático, porque por un lado tenemos que hay un camino, pero alguien, ahorita coincidentemente está en discusión la aprobación del nuevo programa de desarrollo urbano y pues alguien saca un expediente que nosotros, pues digo, si no tenemos intención, hemos venido haciéndolo desde hace 15 años con todas las administraciones. En el 2009 creo que estaba Fausto y nos dieron el permiso de licencia de uso de suelo. En el 2015 nos dan la manifestación de impacto ambiental por parte de SUMA, que estaba el gobierno creo que de Salvador Jara en el gobierno del estado. En el 2016 nos dan el gobierno creo que de Alfonso el visto bueno de notificación y vialidad. En este gobierno municipal nos han dado alguno, creo que no sé si de protección civil o alguno. Es decir, hemos sido a lo largo de 5 o 6 administraciones municipales recabando la documentación, pero no tenemos la intención de empezar, no vamos a hacer un proyecto, o sea, no vamos a empezar un proyecto ahorita hasta que obtengamos la autorización definitiva y bueno, terminemos el proceso. Y aún en ese momento no van a haber maquinarias destrozando o deforestando esa zona. Lo único es que legalmente se va a buscar que haya una subdivisión de los lotes y que cada quien en su cabaña tenga una escritura. Pero si no se hace así, ya lo platicamos inclusive con los propietarios. Dicen que si no, pues lo mantenemos como una asociación civil y tenemos derecho a hacer una cabaña y pues ya, ¿no? Nosotros lo que hemos querido es que no se infrinja la ley de ninguna manera. Pero aquí lo que nos llama mucho la atención es que se nos haya estado queriendo confundir o plantear algo distinto. Sabemos que vienen las elecciones, sabemos que hay muchos protagonismos, ganas de llamar la atención, no sé. Pero nosotros, te quiero decir que el día hubo una rueda de prensa que hizo el jefe de tenencia de allá del Jesús del Monte. En esa tenencia llegamos varios de los copropietarios. Llegamos a decir, oye, están ustedes linchando aquí o están haciendo algo. Venimos a mostrar los documentos, de hecho los llevábamos ahí. Queremos sentarnos con ustedes para que vean que compartimos la idea de que esa zona es muy importante para Morelia. Es una zona que se debe de mantener boscosa, que se debe de frenar hasta la medida de lo posible la mancha urbana. ¿Cómo? Pues manteniendo la rural, como hasta ahorita, ¿no? Nosotros creemos que dentro de los usos rurales que puede tener el terreno, pues tener unas cabañas ahí es lo más sano. Para no ir muy lejos, nosotros colindamos por dos o tres costados con maizales, con zonas que se han deforestado para poner maíz, ¿no? Ya estaban así desde que llegamos, así en esa zona, pero bueno, no lo juzgamos o no queremos juzgar a nuestros vecinos. Pero pues si se trata del medio ambiente, pues desde luego donde hay árboles, donde se conservan los árboles con unas cabañas, es un mejor uso del suelo que se ponga ahí a plantar maíz o hacer aguacates o algo así, ¿no? A plantar aguacates. Entonces, pues nosotros creemos que es sano lo que estamos haciendo. No hemos tocado un árbol, eso te lo puedo garantizar. Ese mismo día estuvieron ahí inspectores del ayuntamiento, inspectores de la Procuraduría Ambiental, verificaron que no hubo nada, que lo que estaba pasando, lo que hay es que sobre el camino que ya existía, como lo puede corroborar de cualquiera de tus escuchas o de cualquiera de tus televidentes. Si se mete al Google Map, va a ver una imagen de 2015, 2017, donde ya existe el camino. O los caminos, porque son muchos caminos ahí los que se pueden percibir. Entonces van a ver que lo que se hizo en estas obras fue empezar a echar balastre o hecho un material pétreo de ahí mismo, encima del camino, para arreglarlo. Sí hubo unas partes donde se amplió el camino, eso es cierto también, con la anuencia de los vecinos y de los dueños de los terrenos para hacer un poco más amigable el paso, pero no se afectó, no nos tocó una rama de un árbol, no se tumbó un árbol. Y eso, ya fueron los inspectores de Proam, ya fueron los inspectores de Profepa, ya fueron los inspectores del ayuntamiento. Sí se clausuró el camino por parte de los inspectores del ayuntamiento. Yo supongo que por presión de los medios también, donde se dice que faltaba la licencia de construcción. Ya entre los distintos elegidos y los distintos pequeños propietarios, pues está viendo legalmente ahí qué es lo que procede. Nos mencionaba una persona de elegido que le llamaba mucho la atención porque todos los caminos de elegido se han arreglado durante décadas y nunca se había solicitado, elegido una licencia de construcción. Pero bueno, entendemos ahora que probablemente fue la presión mediática y todo. Ya esa parte para poder renovar los trabajos de arreglar el camino, ya se está trabajando. Te quiero decir que el camino no alcanzó a llegar al terreno nuestro. Llegó como a la mitad. La longitud es un camino que del pueblo al terreno nuestro tiene como 1.2 kilómetros. Atraviesa nuestro terreno y se sigue a San Miguel del Monte por otros kilómetros, atravesando otras, varios pequeños propietarios que están en esa zona. Ese camino llegó como a la mitad en las obras estas que estaban haciendo del mejoramiento, pero no alcanzó a llegar al terreno nuestro. Y eso lo pudieron corroborar los inspectores de la PROAM. Así está en el acta de la PROAM. Cuando fueron el día 19 de enero, creo que sí fue el 19 de enero, se percataron que no hay ninguna obra, porque la orden de inspección de la PROAM era para ver lo del fraccionamiento. Llegaron, vieron que no había nada, pero luego el día 25 regresan y de alguna manera están poniendo en el acta como si hubiéramos ya empezado a hacer el fraccionamiento, lo cual pues no. No hemos pegado un ladrillo, no hemos hecho un pozo o una cepa, no se ha hecho nada pues ahí dentro del terreno nuestro. Las máquinas que estaban, que no eran de nosotros, eran rentadas por varios beneficiarios del camino, otra obra de otras personas pues no la quieren achacar a nosotros. Entonces, pues nosotros ya hablamos con unos abogados, vamos a defender ahí porque ya se hizo toda una cuestión ahí, fue el procurador a poner unos sellos en el terreno, los tuvo que poner entre dos árboles porque pues no hay nada, no hay nada, no hay una cepa. Sí está un camino, pero es un camino que como te repito, pues si tú te metes al Google Map vas a ver una imagen de 2015 que ya existía y si te vas más para atrás pues seguramente vas a ver más imágenes que ya existían desde hace muchos años. Ese camino ha existido para llegar a nuestro terreno cuando lo compramos. Entonces, pues y además cualquiera puede ver en esa zona los predios que hay ahí son predios agrícolas, hay maizales, hay son distintos usos, ¿no? Ganado, hay muchas personas que ya resinan en esa zona y bueno, pues ese es la vocación rural que ha tenido hasta ahorita. Nosotros, te repito, es una cuestión sana, lo sí lo vemos, estamos convencidos, estamos convencidos que no solamente no hemos tumbado un árbol, sino que hemos reforestado y hay más árboles ahora que hace, y de hecho hay personas que tienen años subiendo en bici y en moto y todo y lo pueden constatar, hay muchas personas que saben que tenemos ese predio desde hace mucho tiempo y hasta ahorita pues no hemos hecho nada. Podríamos hacer, poner una cerca, por ejemplo, como todos los predios de esa zona, podríamos a lo mejor empezar a construir nuestras cabañas porque eso lo permite la ley, pero no hemos, ni siquiera eso hemos iniciado, pero ahora pues creemos que no sé por qué razón, presión mediática o por alguna razón se pretende poner como si nosotros estuviéramos ya haciendo una obra de fraccionamiento cuando en nuestro terreno no hemos hecho nada, pues se están confundiendo dos cosas distintas, el camino es uno entre el ejido y varios pequeños propietarios hicimos cooperacha para empezarlo a arreglar porque nos beneficia a todos y pues nunca nos ha pelado ningún gobierno municipal pues entonces este pues ya decidimos hacer la cooperacha pero eso no tiene nada que ver con el proyecto en la manifestación de impacto ambiental según la procuraduría ambiental estamos fallando o más bien dice como irregularidad única que estamos violentando la manifestación de impacto ambiental porque iniciamos las obras sin dar el aviso de inicio pero la propia manifestación de impacto ambiental dice que nosotros podremos dar el aviso de inicio cuando nos den la autorización definitiva nosotros le manifestamos a ellos que no hemos empezado a hacer nada porque no tenemos autorización definitiva o sea en el terreno pues cuando hay una obra se puede se puede percibir ¿no? este que hay pues zanjas que hay cemento que hay nosotros ni siquiera hemos puesto una cerca no hemos puesto una barda no hemos hecho un castillo no se ha puesto una trabe o sea no hay nada pues los mismos espectadores lo dicen en su acta pero pues yo creo que a lo mejor también la presión mediática no sé cómo interpretar este se pretende como poner que estamos violentando algo que todavía no empezamos se fue y se clausuró una obra que todavía no inicia ni físicamente ni legalmente nosotros tendríamos que haber dado un aviso de inicio te repito todos los vecinos de la zona si recorres ahí si ves una imagen de Google este vas a ver pues que hay muchos predios que unos se dedican a la agricultura otros a la ganadería a la fruticultura en esa zona hay distintos y algunos se han construido una cabaña han construido una casa y pues no le han pedido permiso a nadie inclusive nosotros no hemos hecho nada y a nosotros nos clausuran algo que todavía no empezamos entendemos el contexto político entendemos el contexto mediático se hizo un gran pues se llamó mucho la atención para esa zona pero pues todos los vecinos de esa zona también pueden constatar de hecho ayer me decía uno de los vecinos del poblado que estaban pues que estaban pensando en juntar firmas de ahí de las personas que viven ahí pues para solicitar que no se nos frenara porque este pues quedó a medias pues el camino este ya una vez se había hecho el esfuerzo pues para rentar las máquinas que no son baratas y de hacer eso pues que no no frenáramos entonces pues vamos a ver qué dice la autoridad nosotros no queremos violentar de ninguna manera eso yo lo que quiero que se transmita a tus radioescuchas a tus televidentes es que pues en esa zona por lo menos en nuestras 17 hectáreas no se va a cortar ni un árbol no se va a talar no se va a hacer un destrozo no vamos no es cuando se habla de un fraccionamiento subano tipo campestre las personas piensan luego luego en un campo de golf o en una cosa así donde se deforesta o en terrenos de 200 metros mira para que te des una idea de la yo quiero enfatizar algo la manifestación de impacto ambiental dice que en esa zona podríamos meter hasta 12 casas por hectárea ¿sí? es decir 12 terrenos por hectárea nosotros en la en el plano en la propuesta que le presentamos y la que nos aprobó el ayuntamiento ya legalmente aprobada metimos terrenos como para 4 o 5 casas por hectárea es decir como a casi la tercera parte de la densidad permitida si la finalidad fuera comercial pues nos hubiéramos ido a las 12 casas porque cada metro cuadrado pues lo podríamos vender pero pues te he dado un poco la génesis de esto el origen y la finalidad del proyecto que no es propiamente comercial si se van a vender lotes si se pretenden vender lotes pues algunos de los copropietarios pero no no se pretende que sea algo a costa de tumbar árboles ni mira otro en la manifestación de impacto ambiental dice es otra de las cosas o sea que nosotros hicimos el plano o el proyecto de acuerdo a los caminos que ya existían para no tumbar árboles ¿no? porque si abrimos nuevos caminos pues vamos a hacer un tumbadero la manifestación nos permitiría abrir caminos de 15 metros en las principales y de 7 metros en las secundarias en las calles secundarias pero nosotros no queremos abrir tanto porque si no se irían muchos árboles nosotros vamos o sea las brechas que existen ya sobre esas pretendemos hacer este el camino la manifestación de impacto ambiental nos permitiría introducir todos los servicios está en discusión al interior de la asamblea que si se podría vender por ejemplo drenaje no va a haber porque tendría que cada cabaña tener una fosa séptica o un biodigestor porque si no se tendría que abrir muchísimo al suelo tendrían que hacerse cepas larguísimas pues para un uso mínimo entonces si te digo que hay 5 terrenos por hectárea no este pues imagínate para 10 mil metros 5 familias es muy poquito y eso las aguas negras cada casa las debería tratar y además de otras cosas muy rigurosas en el reglamento de manejo de residuos sólidos de agua para los que pretendan en su momento estar ahí pues van a tener que respetar que es un bosque y que así lo queremos entonces eso es lo que le queremos transmitir nosotros ese día al jefe de tenencia que compartimos su interés su preocupación por cuidar esa parte del medio ambiente nosotros estamos convencidos de que con nuestras cabañas vamos a ser los mejores guardabosques de esta zona porque hemos visto a lo largo de esos años como se ha venido recorriendo la mancha urbana y cada vez hay más fraccionamentitos de 200 300 metros terrenos chiquitos que bueno pues es válido están dentro de la ley no lo queremos criticar pero bueno eso sí se lleva en todo el bosque y ahí sí no va a quedar nada nosotros no nosotros vamos a mantener va a ser seguramente de las pocas zonas que se van a mantener arboladas porque hay quien tiene el interés de que se mantenga arbolado y estamos pagando no dispuesto a pagar ya pagando desde hace 15 años para cuidar ese bosque eso te lo digo con todos los documentos tengo aquí los documentos que quieras tengo la manifestación de impacto ambiental tengo todo lo demás ahorita nosotros en el procedimiento pues vamos a presentarle a la autoridad los documentos uno pues vamos a tratar de que nos quiten esas clausuras la del camino pues porque esa es una demanda de la comunidad que queremos que sea si no pues veremos que es lo que posee y la otra parte pero eso te repito el camino fundamentalmente es el territorio nosotros ni siquiera podemos actuar porque no es nuestro pues no tenemos no somos dueños del terreno donde se donde pasa el camino no alcanzó a llegar al predio nuestro ¿sí? y la otra pues que nos levanten un sello de clausura de una hora que todavía no empezamos así de sencillo así es como estamos intentando hablar con las autoridades pues para hacerles ver pues que no hemos iniciado las obras que nos clausuran pues todavía no iniciamos nada ¿no? entonces pues esa es la la cuestión nosotros creemos que tenemos la razón jurídica y creemos también o estamos sabemos que no hemos tocado ni un árbol pues no queremos que se haga esto pues un ruido a mí se me hace increíble que a nosotros hayan puesto el cocidio y que haya tanto tanto tema cuando en realidad pues no nosotros primero son dos cosas distintas nuestro desarrollo es uno el camino es otro y segundo en el camino no se tiró ni un árbol en las obras que ha habido hasta ahorita Don Alejandro le agradezco esta exposición tengo varias preguntas usted divide la cuestión en el camino y en el previo vamos sobre el camino el camino me dice que se generó en un acuerdo entre la comunidad y ustedes copropietarios para poder tenerlo mejor mejorarlo para toda la comunidad cuando se realizó estas asambleas como fue el acuerdo platíquenos un poco de esto y de cuánto fue la cooperacha de cada quien se les pagó a los estatarios como fue la negociación ahí del campo mire no hubo asambleas propiamente se habló con los copropietarios del camino este con los con las la comunidad digamos de Río Bello déjame si tengo por aquí algunos de los documentos el encargado del orden y algunos de ellos desde hace años han venido solicitando este ahorita te voy a aquí a encontrar tengo por lo menos unas tres o cuatro solicitudes mira esta es una solicitud dirigida al ingeniero Manuel Nocetti tisnado cuando fue presidente municipal de Morelia por el encargado del orden en ese entorno está el señor Clemente Lías Jacobo lo recibieron el 27 de enero de 2012 esto fue en esa época aquí tengo otra del este dice este es del 15 de octubre de 2009 habla de algunos copropietarios donde se el señor Antonio Gallegos el señor Antonio Pérez y otra persona que aquí no alcanzo a distinguir su nombre para lo del camino aquí tengo otra bueno tengo otra solicitud nosotros fundamentalmente hablamos con el ejido porque el ejido es el dueño de la mayor parte del terreno más que la comunidad el ejido de Jesús del Monte ¿con quién de ejido? con el comisariado de Giral ¿pero no son ellos mismos los que se están quejando? no el que está el que está haciendo la rueda de prensa es el jefe de tenencia que es una autoridad auxiliar del ayuntamiento que entiendo que se llama Manuel Hernández Elguero es un señor este el que hizo la rueda de prensa él es el jefe de tenencia el comisariado de Giral del ejido se llama Austreberto Chávez el comisariado de la autoridad del ejido el dueño del terreno ¿no? es el ejido Jesús del Monte este con él se habló se bueno previamente en anteriores ocasiones cuando estaba el señor Fausto Carapia que era otro comisariado de Giral también hubo una una autorización una mejora del camino antes cuando estaba otro Gabriel Gabriel Soto me parece también es decir con las distintas autoridades del ejido se ha hablado el terreno mire ahí si usted entra al poblado de Río Bello la avenida o la calle principal digámoslo así para entrar al pueblo es parte del ejido o sea el territorio es del ejido el dueño eso este entonces por años hubo inclusive el ayuntamiento entró con máquinas a arreglar y no pudo arreglar esa parte porque en ese momento el ejido y la comunidad no se pusieron de acuerdo para dejar abrir un espacio y que pudiera las máquinas trabajar y entonces nada más trabajaron por donde está la escuela y donde está la iglesia si ustedes fueron para allá verán que esa parte está arreglada pero la entrada es un polvadero de donde está el puente hasta donde empiezan los trabajos del ayuntamiento eso no lo pudieron arreglar porque en su momento no se pusieron de acuerdo los de la comunidad con los del ejido para dejar abrirse digamos permitir que pudieran entrar las máquinas entonces pues ahí no lo tocó el ayuntamiento esto fue hace varios años entonces ahora con esta actual autoridad ejidal con este comisariado ejidal se acordó y con los propietarios de ahí y del pueblito y para adentro para los terrenos se acordó abrir la cerca los que estaban por ejemplo el señor Antonio Gallegos o el señor Antonio Pérez son dos pequeños propietarios que están en el camino entre el pueblo y el predio de nosotros accedieron y ellos aceptaron que se moviera su cerca y donaron por decirlo de alguna forma esa fue su aportación que permitieron que se moviera unos dos metros algo así la cerca para que quedara un poco más amplio el camino este ellos dos pues así aportaron había otros este pequeños propietarios están en la entrada ahí que tienen como un banco de material algo así que también aportaron entonces así fue como se hizo nosotros acordamos el ejido aportó todo el material petrio que es mucho dinero de haber pagado ese material pues sería muy caro ellos aportaron el material petrio esa fue la aportación del ejido nosotros pagamos parte de la renta de las máquinas y otros pequeños propietarios pagaron otra parte así fue la cooperacha del terreno del camino sin llegar a nuestro terreno o sea no llegó el camino no alcanzó a llegar a nuestro predio allá vamos a ver la responsabilidad de hacer el camino en este caso ya en un pasemos ya a la parte bueno se hizo esta deliberación se hizo esta cooperacha nosotros traemos bueno el testimonio de ahora que me lo dice de Don Toño que dice que bueno solo iba a ser un metro y se agandallaron un poco más pero salvemos de esa parte Don Toño Pérez el señor delgadito ajá sí pero él nos dio permiso sí 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 o sea él decía él era un poco reacio a que se abriera un tanto o sea decía no nomás un pedacito este no como que no quería abrirse mucho en el camino pero pues al final los demás los del ejido y los demás este pequeños propietarios oye pues por todos los demás caminos todos estamos aportando terreno y pues ahí se va a hacer más angosto donde estás tú tienes que jugar parejo para que se mantuviera la misma el mismo ancho del camino por eso fue con respeto a Don Toño pues él pero él va a ser pues beneficiario entonces la responsabilidad de hacer el camino a quien corresponde en estos momentos de bueno de rehabilitarse lo podemos decir pues o sea quien quien debería o quien este o sea quien se hace responsable es de la maquinaria porque es la que está trabajando nosotros ayer fuimos y la maquinaria está trabajando ahí está trabajando sobre el camino si tenemos las imágenes de Don Alejandro ahí si no me puede yo trabajo y eso es lo que le quería decir yo trabajo sobre evidencia por eso fui allá y estuve pero déjame 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 te aclaro algo el el camino que se clausuró es de la puerta para adentro si estamos nosotros ahorita en cuando las máquinas estaban una estaba descompuesta o sea ya si tuviste la evidencia de la puerta para adentro no se ha hecho nada no si están trabajando se lo puedo decir porque traemos las grabaciones Don Alejandro usted las va a ver no está bien mira yo con todo gusto pero más allá de eso lo que quiero dejar como claridad porque aquí hay un hay unas acusaciones de todas las partes Proam actúa sin tener tampoco claras las cosas del asunto no hay transparencia en términos de dónde está el impacto ambiental no es público yo lo he buscado las fuentes me lo niegan yo esperaría que usted me lo concediera y que me concediera papeles de evidencia para poder realmente este tipo de temas medioambientales con las cuestiones sociales son muy complejos y hay que tratarlos muy desmenuzados y por eso nosotros nos atrevimos a buscarlo para primero que nos diera toda esta descripción de cómo es y luego cuestionarlo sobre cosas que nosotros pues llegamos a ver allá y lo que ahorita no me queda claro es quién es el responsable de esa maquinaria es decir quién les dice quién trabajar cuándo y cuándo retirarse porque si bien pusieron la Proam tres nudos tres cintillos de clausura dos de ellos ya no están nosotros pudimos avanzar hasta donde me parece que ahorita también quiero esclarecer un poco eso donde es el predio donde comenzaría su predio que es un predio donde hay un tipo de dos dos caminos se abre el camino rodeando el pico rodeando la montaña y me parece creo que si no usted se lo va a rebatir su su terreno está del lado derecho el terreno el camino llega de hecho el camino llega al terreno nuestro y ahí se bifurca y el terreno nuestro las 17 hectáreas están de donde llega el camino a un claro que hay como una piedra es una zona rocosa que no hay árboles es un claro rocoso ahí ahí se bifurca para el lado izquierdo y para el lado derecho para el lado izquierdo es parte del terreno y para el lado derecho son donde se abren tres caminos hacia San Miguel del Monte hacia digamos esa zona hacia el sería hacia el sureste de la ciudad a San Miguel del Monte de hecho llegan o sea ese camino si lo recorremos llegamos a San Miguel del Monte o esos tres caminos del lado derecho del lado izquierdo pues son pequeños propietarios este ese es nuestro terreno yo creo que ahí la Proam llegó y puso unas cintas puso dos una entre dos árboles por ahí tengo la imagen y otra entre los árboles y un montículo de piedras que están ahí en este te digo ahí la Proam fue y clausuró una supuesta obra de un fraccionamiento pero si tú ya recorriste ese camino pues te das cuenta que no no se está urbanizando pues ¿no? los caminos pues ya existían o sea te digo ya ahí está tú métete al Google y vas a ver que ya existían y ahí no alcanzó a llegar si queríamos que llegara la máquina le entramos a la cooperacha porque creíamos que se arreglara hasta nuestro terreno y la parte que atraviesa nuestro terreno pero pues no lo clausuró antes el ayuntamiento ¿sí? en la otra parte la la del camino esa la clausuró el ayuntamiento ahí se presentó un escrito ya ahí tengo aquí una copia que lo presenta el comisariado pues para ante la autoridad y ellos acordamos pues los de la cooperacha que fuera elegido el que es el dueño del terreno por donde pasa el camino que hable con la autoridad y que le diga pues que nos dé chance de terminar de arreglar el camino antes de que lleguen las aguas porque así como se quedó a medias o parado ahí podría descomponerse pues ahora que empiece a llover ¿no? en la época de lluvias es un tema de así fue informal si tú lo quieres ver ¿por qué? porque pues en otras ocasiones se había arreglado ese y otros caminos por parte del ejido y nunca les habían pedido licencia de construcción que es el motivo por el cual cuando se hace todo este tema te repito ese mismo día llegado de la Proam llegó el ayuntamiento llegó la Profepa y todos pudieron constatar pues que no hay derribo de arbolado no se está tumbando árboles se está echando balastre sobre el camino preexistente entonces pues ahí este por eso el motivo de la clausura del ayuntamiento es después después de la revisión es de que no había licencia de construcción ¿entendemos? pues eso es una cuestión burocrática que a lo mejor se omitió pero porque nunca se le había pedido al ejido ni a en un camino rural no 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 Gracias por ver el video.